Este episodio es patrocinado por la carrera de comunicación de la UCCG, quienes nos enseñaron a comunicar y a darles calidad comunicativa en forma de memes. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Yo soy Valeria Gómez. Y yo, Arianna Suárez. Bienvenidos a YouNews, en Noticiero Digital de Cato Media. Veamos los titulares. Lloremos juntos. Nils Olsen se emociona por ganar un espectacular y magnífico premio en la Fitur, el premio a Mejor Stand. Y mientras tanto, en nuestro Macondo, en Anabólicos, encuentran una discoteca en la cárcel de La Tacunga. El mito del celular. Cristian Zurita hizo unas aseveraciones en un podcast que colocan la duda sobre todo lo dicho anteriormente. Yo nunca le dije inteligente. El Dani dio una entrevista afuera y habló sobre el Maggi, que le respondió en un tuit con su propio estilo. Me dijo bruto. Es lunes y ya saben lo que eso significa. Momento de una lloradita. Disfrútalo y sí llorar. Pero no una lloradita porque sacó el fin de semana, sino una porque sentimos orgullo. Al menos eso fue lo que le pasó a Nils Olsen, ministro de Turismo, que estuvo en Fitur, la Feria Internacional de Turismo. Él, mi Olsen, soltó unas lagrimitas bien sentidas. Veanlo. ¡Qué venció! ¡Cuánta emoción! Pero se estarán preguntando qué fue lo que causó tanta emoción el ministro más guapo de este gabinete. Pues bueno, ganó un premio. ¿Acaso el premio al país más bello del mundo? Bueno, pues... ¿Acaso el premio al país con mejor manejo del sector turístico por pandemia? Pues tampoco. Ah, ya sé. Al país con la mejor gastronomía del planeta. Menos. Entonces, Ecuador ganó el maravilloso y espectacular, estelar, magnificante y grandioso premio al mejor stand. Ya, ya nos exhibiste. En todo caso, en un país con los índices de turismo interno tan bajos y en donde todas las embajadas del planeta piden a sus ciudadanos evitar visitarnos, un buen stand con los folletos bien armados da como para llorar. Pero mejor dejamos los premios turísticos y nos devolvemos en un solo vuelo para nuestro Macondo en Anabólicos. Soy infeliz y odio aquí. Es que en la cárcel de La Tacunga encontraron cositas. Bueno, una piscina que no es nada que nos sorprenda, mucho alcohol, caro. No como en la casa de Wilman Terán. Pero lo que llama la atención es que, escuchen bien, encontraron una discoteca. Les va a sorprender lo que les voy a contar. Se encontró privilegios y celdas VIP, las cuales contaban con camas de dos plazas, clusets empotrados, ropa de marca. También hallaron una piscina, una discoteca con luces LED, licores de alta gama y sustancias sujetas a fiscalización. También fue lo que se ha hecho. Y por supuesto, esto nos deja preguntas seguramente para los farrones penitenciarios. Llevaban invitados, a menos que los reos se sientan bien bailando con sus mismos compañeros todas las semanas. Por otro lado, ¿qué onda con esa piscina? Estamos hablando de la tacunga, así que mínimo tuvieron que llevar un calefón para el agua. En todo caso, ya sabemos que nuestras preguntas no llegarán a nada, pero ¿qué fiestotas se habrán armado ahí? Y es momento de hablar del celular de Villavicencio. TerraNator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4. Y es que resulta que según el propio Cristian Zurita, quien reemplazó al excandidato en su carrera presidencial luego de su horroroso crimen, fue a un podcast a decir todo lo contrario a lo que ya había dicho, de que el celular no tenía nada que ver con su muerte. Y una consulta, ¿qué se sabe del celular del señor Villavicencio? El teléfono de Fernando Villavicencio no tiene absolutamente nada que ver en este tema. Yo ya quiero ser enfático y dejar de hablar de este tema, porque hace demasiado ruido. El teléfono de Fernando Villavicencio no es parte de la investigación, no será parte de la investigación, se la mantendrá bajo el total de condiciones de seguridad y nadie debe hablar de ese tema, porque es el tema privado, el tema de la... Bueno, al parecer sí tenía que ver, pero bien lejos. Según Zurita, el celular tenía tan poco que ver que lo mandaron directo al FBI. Y no nos referimos a la flota Baboyo Interprovincial, sino al FBI gringo. Y desde allá, ese ente, que recordamos entonces, pertenece a un país extranjero, tuvo el cel en su poder y después se lo entregó a la Fiscalía Ecuatoriana. Hasta ese momento del crimen no sabíamos que el FBI iba efectivamente a intervenir directamente en la investigación. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, en resumidas cuentas, que ese celular, como prueba, ya no sirve para nada. Y claro pues. Esta situación no puede seguir así, Ana, dame ese celular. ¡No te lo voy a dar! Y ahora una presentación especial de Unius, peleas presidenciales absolutamente absurdas e innecesarias, episodio 576, Mashi vs Daniel. Es que el Dani dio una entrevista en España donde le preguntaron sobre el Mashi y sus ataques hacia el Dani. A lo que dijo esto. Presidente, tengo que preguntarle por el expresidente Rafael Correa. Él, por cierto, ha criticado, ha dicho, creo que textualmente, que su equipo tiene un bajo nivel. Pero sin embargo, por otro lado, digo, da una de cal y una de arena, porque por otro lado, apoya la decisión que usted ha tomado de declarar estado de excepción, de ponerse conflicto interno armado, que dio usted ese primer paso en un primer momento. ¿Qué papel tendría que jugar el señor Correa en este momento? ¿Qué piensa usted? Sus comentarios dependen del día de la semana. Unas veces me dice que fui el mejor en el debate en la campaña, otras veces me dice que soy bruto, el otro día me dice que gran acción en contra de la inseguridad y de los grupos narcoterroristas, después dice que mi equipo no tiene nivel, después dice que qué bueno lo que hemos capturado, pero el equipo no tiene nivel, pero el equipo fue el que ha capturado las bandas y el que ha mejorado los números, entonces ya no le entiendo a veces sus comentarios. Pues conociendo al Mashi ya sabemos que no se iba a quedar atrás, y le respondió un elegante y sereno, oye, yo nunca te dije inteligente, en un tuit. Ustedes halaguen nuestra inteligencia en los comentarios, los leemos siempre, suscríbanse, y todo eso que ya van a ver que les va a ir bien. Y tengan un chocolate caliente cerca, así como este pequeño gatito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.